Ayer en conferencia de prensa se anunció lo que es el inicio del traspaso del subte y el pre-metro que se encuentra todavía en manos del gobierno nacional al ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a ir a la reunión el viernes intentando estar listos para ayudar, estamos para ayudar a que la gente viaje mejor, así que vamos a escuchar a ver cuál es la propuesta, tenemos enorme vocación de ayudar a que, insisto, el transporte público cada día funcione un poco mejor. ¿Lo habrán avisado antes o se enteraron justamente hoy a través de este anuncio público? Nos enteramos directamente por los medios de comunicación y a la misma vez nos llegó una carta invitándonos a la reunión, pero lo importante es que logremos encontrar un espacio de reflexión, de estudio para ver cómo mejoramos el sistema de transporte público porque claramente el auto no es la solución en la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires necesita cada vez ir mejorando más en cantidad y en calidad el transporte público.